Esta es la verdadera razón por la que Dios no perdonó a Lucifer después de su rebelión. En el principio, cuando Lucifer fue creado, fue un querubín acabado en hermosura, perfecto en todos sus caminos y que, aparte de todo, conocía todas las cosas del mundo espiritual y terrenal. Dice la palabra de Dios que por su gran belleza, hermosura y poder, él quiso ser igual a Dios en sobreveció su corazón a causa de su esplendor y es allí donde Dios decide echarlo fuera de las moradas celestiales, junto a una tercera parte de los ángeles que le siguieron y que también se rebelaron contra Dios. La razón por la cual Dios le ofrece su perdón a los seres humanos es porque somos seres imperfectos y porque no conocemos a plenitud el mundo espiritual. Sin embargo, los ángeles no pueden recibir el perdón de Dios, dado que en ellos no hay imperfección. Ellos son perfectos, son seres espirituales que conocen el mundo espiritual. Y en este caso, Lucifer se encontraba en el rango más alto de la jerarquía angelical, donde tenía acceso directo a Dios. Así que no había excusa, ni para él, ni para ninguno de los otros ángeles que se rebelaron, ya que ellos tenían un conocimiento total del mundo espiritual donde ellos se desenvolvían. A raíz de su rebelión entró el pecado no solamente al rango espiritual de los ángeles que le siguieron, sino también a través de él entró el pecado en el hombre, al primer hombre y la primera mujer desobedecer a Dios. A menudo vemos que Lucifer, Satanás, es representado como un ser abominable, con cachos, cola, que luce asqueroso. Sin embargo, tenemos que decir que él es un ser angelical que tiene muchísimo poder, por supuesto no más que Dios, pero lo tiene. Y tiene la capacidad de transformarse, de materializarse y de cambiar su forma. Y no por nada, dice la palabra, que aún Satanás puede vestirse de ángel de luz. Vestirse, más no ser un ángel de luz, porque esa naturaleza fue removida de él. Incluso cuando Dios lanza la maldición sobre él, le dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, que él tiene la capacidad de engañar y disfrazarse de un ángel de luz, pero ya, él nunca más, por toda la eternidad, podrá volver a la naturaleza inicial que tenía.